Hola a todos, estás a punto de ver un nuevo capítulo de Sobrevivientes Sim temporada 2. Si aún no has visto los episodios anteriores, te dejo el link en la descripción para que los veas antes, ya que ya tenemos varias eliminaciones y siempre es bueno enterarte sin spoiler. Dicho esto, ay Dios. Bueno, los dos se han llevado a los Sims a la mansión embrujada, así que lo siento chicos. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Ok, acaba de llegar nuestra amiga Bonehilda, por supuesto, no podía faltar en esta serie. Ok chicos, escuchen ese sonido, me encanta. Muerte por planta vaca, lamentablemente uno de ellos le dirá adiós a la competencia, no lo sabemos. Las plantas vacas están hambrientas chicos, no sé quién va a por ir. ¡Suscríbete al canal! En el episodio anterior, Morgan Fire ganó la carrera de obstáculos y se salvó de la eliminación. Lilith Vatore ganó la ventaja del segundo lugar y también se salvó de la eliminación. Lamentablemente, Morgin Ember no tuvo suerte en el templo de Selva Dorada y quedó en el cuarto lugar, quedando eliminado. Y por fin, en este episodio sabremos quiénes son los dos finalistas que van a la gran final. ¿Será Lilith? ¿Será Makoa? ¿Será Morgan? Lo sabremos ya mismo. Hola a todos, bienvenidos al décimo y penúltimo episodio de Sobrevivientes Sim temporada 2. Y wow, empezamos la serie hace 10 semanas, no puedo creer que empezamos en enero y ya estamos casi que llegando a abril. Y pues estamos aquí todavía, así que muchísimas gracias a todos los que han seguido la serie. Y si son nuevos, pues bienvenidos. Este es un reality show en donde 10 sim participaron para ganar 2 millones de simoleones y una mansión de lujo. Como ven, los participantes eliminados están acá para acompañar a los tres finalistas y saber quiénes son los dos que pasan a la gran final. Así que ellos van a estar aquí compartiendo con ellos. Y bueno, antes de empezar el episodio, quiero decirles tres cositas. Bueno, aquí tenemos a Lilith, Makoa y Morgan, que son los tres finalistas. Uno de ellos va a ser eliminado hoy. Pero quiero decirles tres cositas. Primero, obviamente, si no se han suscrito al canal, háganlo ya mismo. Por favor, suscríbanse. Es gratis y así demuestran que les está gustando la serie y apoyan al canal. Segundo, no olviden votar por el favorito de los fans. El favorito de los fans es... El oso le va a dar un premio consuelo a cualquier participante, cualquiera de los 10. No importa si se fue de primero, de último, de tercero. Voten porque ustedes crean que, bueno, merecía llegar más lejos en la competencia o simplemente les gusta. Y eso lo vamos a saber en la final. Y por último, cuando sepamos quiénes son los dos finalistas, chicos, la gran final va a ser igual como la temporada pasada. Va a ser una carrera donde van a ganar puntos. Y al final de que termine la carrera, el que tenga más puntos gana. Pero ustedes le van a regalar un punto a su favorito. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer? Van a tener que votar en los comentarios y decir, quiero que el punto vaya para Lilith, Makoa o Morgan. No sabemos quiénes son los dos que van. Igual cuando sepamos quién es el eliminado, yo les voy a recordar que voten para que le regalen un punto en la final. ¿Ok? Eso puede ayudarlos a ganar. ¿Ok? Y a todas estas, ¿ustedes aún se han preguntado quién es el oso? O sea, ¿ustedes sospechan de alguien? Si saben eso, también comenten en los comentarios. Y también quería preguntarles si, bueno, quiero que ustedes decidan el futuro de la serie. A mí me encanta hacerla. Se lleva su tiempo, ¿ok? Pero quería preguntarles si les gustaría ver una tercera temporada. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece como que, bueno, quiero ver una tercera temporada? ¿O les parece que ya está cansado en la serie? ¿Haz algo nuevo, Adrián? Si quieren ver una tercera temporada, déjenme saber en los comentarios. Y depende de eso yo la hago o no. Y de ser así, también díganme quiénes son los Sims que quieren ver. Porque les cuento que muchos de los Sims que ustedes están viendo acá los saqué de los comentarios cuando hice la pregunta en la temporada pasada. Así que no olviden comentar eso. Así que yo creo que ya estamos listos para empezar. Estamos listos. Y bueno, de todos los Sims están contentos de volver a la casa. Vlad está como que, Nina, fuimos un completo desastre. Nosotros los villanos y no duramos ni cuatro episodios. ¡Qué horror! ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Y bueno, Nox le está dando aliento a su amigo. Le está diciendo, Makoa, estoy contento de que estés aquí y yo estoy seguro de que tú eres el ganador. Vas a pasar a la gran final. No tengo duda de eso. Por supuesto, Candy está aquí con Morgan y le está diciendo, Candy, todos en Winterthur estamos apoyándote y queremos que ganes. Todos estamos felices contigo. Y Morgan está como que, Lily, te regreso todo el apoyo que me has dado y estoy segura de que tú eres la ganadora. Desde el capítulo 1 creí en ti que ibas a llegar a la final y no tengo duda de que vas a pasar. Elisa está como que, fui la primera eliminada. ¿Alguien me recuerda? No sé, Elisa. Y el oso le está diciendo, atención chicos. Realmente el capítulo no va a ser grabado aquí, así que prepárense porque nos vamos de la casa. What? Oh, oh, ok. Mansión embrujada. Ay, Dios. Bueno, el oso se ha llevado a los sims a la mansión embrujada, así que, lo siento chicos, espero que tengan suerte. Nina está como que, ay, la verdad, esta final va a estar aburridísima, Cassandra. Tú y yo debíamos haber estado allí, ¿no crees? Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero... Elisa, como siempre, mostrándonos gran personalidad. Ay, bueno, Nox obviamente se fue a hablar con Candy. Ustedes saben que creo que ellos están allí, tú sabes, en algo raro. No sé si se concretará algo. Bueno, aquí están todos reunidos hablando con el oso, y bueno, Candy le está diciendo, oso, creo que Morgan es la indicada, tienes que dejar que ella pase. El oso dijo, cero chantajes, va a ganar quien tenga que ganar. Y bueno, se puso a cocinarle algo a los participantes. Makoa está preparándose, haciendo flexiones, y estos dos chicos no se separan. Cassandra está como que, no puedo soportar estar con esta gente. Yo merecía estar en la final, lo merecía. Y bueno, Morgan... Creo que Morgan tiene un poquito de miedo, no sé qué hace corriendo ahí. Vlad está como que, déjenme ponerle un poquito de música, no se asusten, aquí no está nada. Y bueno, creo que Elisa decidió continuar la comida porque el oso se fue arriba a ver si despierta algunos espíritus. Limacoa está como que, oso, ¿estás seguro de esto? Tenemos un poquito de miedo. Morgan regresa. Morgan está asustada, ¿ok? Lili está como que, oso, con esto no se juega, por favor, no nos hagas pasar por esto. Y el oso está como que, cállense y siéntense que ustedes quieren participar, pues tienen que hacer esto. Ok, está fallando la luz, Dios, no. Ok, Cassandra está como que, bueno, si ustedes son unos miedosos, yo lo hago. ¿No ves que yo soy la que debería estar allí sentada, no ustedes? Ustedes son unos miedosos. Y bueno, Elisa está como que, chicos, la comida está lista. Ok, ellos se fueron a comer, pero el oso dice, no me rindo, yo necesito ver un espíritu en esta casa, quiero crear drama en este capítulo. Vlad está aquí preguntándole, aquí entre nos, chicos, ¿ustedes quiénes creen que serán los que van a pasar? Y bueno, Candy está diciendo, mira, mi amiga Morgan es la gran indicada, ¿ok? Y Nox está diciendo, Makoa tiene que pasar porque es mi gran amigo. Y bueno, ellos están aquí hablando todos. Bueno, la casa se ha portado bien hasta ahora, creo que, no sé, pero Elisa está un poquito asustada. Y bueno, Cassandra aquí está interrumpiendo la conversación y le está diciendo, chicos, ¿no saben lo que está haciendo el oso? Está tratando de invocar espíritus, no, yo tengo mucho miedo, ¿qué es esto? Aquí están aquí arriba, pues el oso no se rinde, él necesita ver a un espíritu. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora. Y apareció esta fantasma y está diciendo como que, ay, ok, me parece genial que ustedes se mueran y el oso los reviva. Pero, ¿dónde estaba el oso cuando yo me morí? ¿Dónde estaba? Ok, chicos, no sé si Nina le está coqueteando a Nox. Mira a Candy atrás, se molestó, ok, no puedo creerlo. Pero bueno, aquí el fantasma está diciendo, bueno, me voy a robar el show en este programa de televisión. Vean que yo era una cantante famosa y todos están aquí disfrutando de ello. Y al fin el oso acaba de invocar a dos espíritus o dos cositas verdes. Ay, Candy está como que Nina le estaba coqueteando a Nox. Y Nina está como que, ay, niña, por favor, ¿qué te pasa? Por Dios, adiós. Ay, Candy está como que, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ay, ok, creo que se le metió un espíritu a Candy, no lo sé. Pero bueno, no se está diciendo, ay, por favor, Candy, yo no quiero nada con Nina, solamente estábamos hablando cosas muy estúpidas. Pero tú sabes cómo ella es de coqueta. Candy como que, bueno, está bien, yo sé que ella es una coqueta de la vida. El oso no se rinde, él quiere ver a un espíritu y, bueno, no sé, ya tiene como que rato tratando de... Ok, acaba de llegar nuestra amiga Bonehilda, por supuesto, no podía faltar en esta serie. Bonehilda está como que, oso, me encanta esta serie, quiero venir a la final, pero aquí entre nos, tú no podrías revivirme. Y el oso está como que, bueno, eso es solo para los participantes, déjame ver qué podría hacer por ti. Pero así como estás, estás bien, todo el mundo te quiere así como un esqueleto, huesudita y bella. Bueno, yo creo que le fue bien en esta mansión embrujada, no hubo muchos problemas, todos están aquí ahora bailando, Bonehilda está tocando la guitarra. Y, bueno, la están pasando bien en toda la noche. Ok, yo creo que Vlad gusta de Bonehilda y está tratando de coquetearle, pero Vlad así no se coquetea, más bien la está espantando. Y está como que ahí fuera de aquí, de a su vampiro estúpido. Y, bueno, todos se van a devolver a la casa, los participantes eliminados pues se van a despedir. Y ya mañana mismo vamos a ir a la carrera de obstáculos para saber quién gana. Y, bueno, chicos, ya estamos en el solar de la carrera de obstáculos para saber quién es el sim que gana y clasifica automáticamente a la gran final. Así que es muy importante el ganador. Solamente quedan tres y como ven hay tres cubículos. Y, bueno, voy a recordar un poquito cómo ha sido el desempeño de cada uno en la carrera de obstáculos. Bueno, Morgan ha ganado dos carreras de obstáculos y ha quedado en una en el segundo lugar. Y, bueno, ha sido salvada por el Pozo de la segunda vez. Así que ella también ha estado casi siempre en los primeros lugares. Es excelente participante en la carrera, así que hay que tener cuidado con Morgan. Makoa, bueno, ¿qué les podemos decir de Makoa? Ha ganado tres carreras de obstáculos y quedó en una en el segundo lugar ganando la ventaja en el reto de eliminación. Makoa casi siempre está en los primeros lugares también. Así que Makoa yo creo que puedo denominarlo como el rey de la carrera de obstáculos. Y, bueno, Lilith lleva dos episodios ganados, pero ha quedado en el segundo lugar tres veces. Así que esto lo hace una candidata muy fuerte. Yo creo que aquí los clasificaron los tres mejores, ¿ok? Porque cualquiera puede ganar. Pero, bueno, la carrera de obstáculos te garantiza salvarte solo en ese episodio, ¿ok? Si en el siguiente te mueres, quedas eliminado. Así que los dos Sims que no ganen, los dos están en peligro en iguales condiciones de quedar eliminados porque el juego elimina a quien le dé la gana. ¿Y qué van a tener que hacer para ganar? Tendrán que nadar por este espacio, luego pasar a la primera habitación y pintar un mural cultural. Luego van a pasar a la siguiente, donde van a tener que crear una escultura de calabaza. Pasar a la siguiente y hacer un arreglo floral. Luego van a subir al siguiente piso y van a tener que bajar las tres camas abatibles. Luego van a practicar boxeo. Luego volverán a utilizar las camas abatibles. Tendrán que escalar en este objeto. Por último, volver otra vez a las camas abatibles. Bajar al primer piso. Realizar una escultura de caballo. Nadar por este laberinto. Luego tejer un gorro. Y el primero que termine y se siente, se salva de la eliminación y clasifica a la gran final. Bueno, como ven, esta carrera está basada más que todo en solo habilidades. Y, bueno, tenemos también la gran dificultad de las camas abatibles. Que eso lo pudiera cambiar todo. Un sim pudiera ir de primero, pero pudiera fallar la cama abatible. Y tienen que repetirlo hasta que lo puedan lograr. O pudieran hasta incluso morir. Si uno muere, no va a poder continuar la carrera. Ya ustedes saben las reglas. Saben que yo no los ayudo. Solo en caso de fallas del juego. Vamos a quitar la pausa. Y vamos a empezar el juego ya. También quiero decirles que en este episodio no hay ventaja en el reto de eliminación. Así que los dos que no ganen van a quedar en iguales condiciones. Van a nadar por esto. Ya todos están nadando. Y, ok, Makoa creo que es el primero en salir. Y va ahora a pintar el mural. Bueno, chicos. Ellos están pintando este mural. Y estoy adelantando el tiempo, obviamente, porque esto tarda bastante. Aquí está Morgan tratando de ganar su tercer red. Makoa pudiera posicionarse con otro reto ganado. O sea, si gana, me sorprendería. Gran competidor. Y Lilith no se queda atrás. Definitivamente, aquí están los mejores. Y pues sí, adelanto el tiempo porque estos murales tardan bastante. Pero como ven, ya están adelantando muchísimo. Ya tienen igual todas las acciones colocadas para que el primero que termine vaya y lo haga directamente. Bueno, ya casi se ve que están terminando. Ya todos están súper adelantados en sus murales. Chicos, la verdad voy a estar contento por cualquiera que... Ok. Morgan acaba de terminar. Ok. Bueno, ya se fue a preparar la calabaza. Al igual que Lilith. Aparece que Morgan va de primero. Lilith va de segundo lugar. Y Makoa... Ok. Makoa, termina el mural. Por favor. Ok. Makoa se retrasó en la pintura. Pero bueno, ya llegó. Va de último. Morgan va de primero. Ya dijo, quiero estar en la final. Y Lilith le dijo, amiga, por favor, yo también quiero estar en la final. Así que, lo siento, ganaré. Bueno, los tres continúan haciendo la escultura de calabaza. No sé quién va a terminar de primero. Y ha sido Morgan Fire. Aquí vemos cómo acaba de terminar. Y ahora va a hacer su arreglo floral. Ok. Morgan. Morgan quiere ganar, pero Lilith también. Ok. Lilith va de segunda. Aquí está haciendo el arreglo floral. Ya llegó. Makoa va de último. Creo que perdió bastante ventaja en la pintura. Será que Makoa está perdiendo fuerzas. Él quedó de último en la carrera pasada. Y pudiera quedar de último también en esta carrera. Bueno, fíjense que ya incluso es de noche. Bueno, ahora ya Makoa viene a hacer el arreglo floral. Un poco retrasado. Pero él dice que va igual a adelantarse. Bueno, se supone que Morgan es la que debería terminar de primero. Voy a adelantar un poco el tiempo. Y... ¿What? Ok. Vean atrás. Lilith acaba de terminar. Bueno, Morgan también. Las dos van cabeza con cabeza. Pero Lilith va de primero haciendo ya las hamburguesas. Digo, las choripanes. Bueno, pareciera ser que el ganador va a estar entre Morgan y Lilith. Makoa todavía sigue haciendo el arreglo floral. Seguramente está a punto de terminar. Bueno, los choripanes se hacen rápido. Así que Lilith ya los acaba de terminar. Y ahora va a subir a bajar las camas abatibles. Dios mío, qué nervio. Makoa, apúrate. Te veo lento. Bueno, Lilith ya está subiendo a hacerlo en las camas abatibles. Aquí pudiera cambiarlo todo porque pudieran fallar estas camas del demonio. Vamos a ver. Ok, la primera está bajando normal. Más atrás viene Morgan. Ok. Las dos están muy cercanas. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, Lilith ya ha bajado la tercera cama sin problemas. Ahora sí que ella va a practicar boxeo. Morgan va por la segunda. Y a ver, falta la tercera. Yamakoa tiene las acciones para que baje las camas abatibles. Y le acabo de colocar aquí practicar boxeo. Morgan no tuvo problema. Lilith dice, Morgan, aquiétate que esta carrera es mía. Es mi momento de ganar mi reto. Bueno, Yamakoa viene subiendo. Ok, bajó una. Está bajando la segunda. No tiene problema. Ok, las camas abatibles se están portando bien. Así que Makoa ya puede practicar boxeo como las otras. Y bueno, obvio, Lilith está de primera. Así que terminó de primero el boxeo. Así que va a subir cada una de las camas abatibles. Morgan también. O sea, son solo segundos que separan a Lilith de Morgan. Así que cualquiera de las dos pudiera ganar en cualquier momento. Las camas pudieran fallar. Lilith va por la segunda. Y no pasa nada. Bueno, Lilith triunfó con las camas nuevamente. Y ahora va a pintar el cuadro de Asien o cuadro grande. Y igual Morgan normal no tuvo problemas. Makoa todavía sigue practicando boxeo. Bueno, definitivamente la carrera está entre Morgan y Lilith. Makoa está muy retrasado. Porque se tardó demasiado pintando el mural. Así que cualquiera de las dos pudiera clasificar a las finales. Makoa, creo que irás al reto de muerte. No lo sé. Pero bueno, al menos también parece que pasó lo de las camas abatibles. Y ahora sí va a poder pintar su cuadro. Aunque les voy a decir una cosa. O sea, los sims son muy predecibles. Y hay muchas habilidades en donde algunos sims terminan muy rápidos. Y otros se toman mucho tiempo. Así que nada está escrito. Cualquiera puede ganar, ¿ok? Cualquiera puede ganar. Creo que Morgan le está poniendo bastante dedicación a su cuadro. Ajá, Lilith acaba de terminar. Y no, ok. Esto no es parte del juego, ¿ok? Se está congelando. Y es porque, bueno, ellos estaban bañándose en la piscina. Y están en traje de baño. Así que lo que voy a hacer es colocar pausa, chicos. Voy a colocarle pausa. Le voy a quitar las acciones a todos. Obviamente lo voy a colocar a Morgan que continúe cuadro. Al igual que Morgan que continúe cuadro. Así que todo va a estar normal. Y quitaré la pausa. Y voy a restablecer a Lilith su... Pues quitarle el frío. Y les voy a colocar a todos atuendo de invierno. Porque si no se van a congelar todos. Bueno, ahora sí. Todos tienen las acciones colocadas. Continuar cuadro para Morgan y Makoa. Y Lilith a bajar las camas abatibles. Así que Lilith, espero que tengas suerte. Porque podrías morirte en cualquier momento también. Aquí está su cuadro. Muy bonito, Lilith. Excelente. Bueno, segunda cama abatible. Parece que no va a tener problemas. Y va por el... ¿Qué? ¿What? ¿What? Ok, Makoa terminó el cuadro. Pero miren el cuadro que hizo. ¿What the fuck? Ok, ustedes vieron el cuadro que está haciendo Morgan y Lilith. Y el Mako... Miren el cuadro de Makoa. Makoa, ¿qué es eso? Bueno, aquí el reto era hacer el cuadro. Nadie les dijo que era... Tiene que hacer un cuadro... Elegante. Picasso, no. O sea, el reto era hacer el cuadro. Makoa lo hizo. Su estrategia fue no dedicarle tiempo a hacer un cuadro muy bueno. Pero bueno. Ahora la cosa está entre Lilith y Makoa. Y Makoa está bajando la última cama. Normal. Y bueno. Ok, Makoa, me sorprendiste. Falta Morgan. Morgan, si ves hacia atrás, te estás quedando muy retrasada. Deja de estarle poniendo tanta dedicación al cuadro. Ok, Makoa y Lilith ya están haciendo escultura de caballo. Y Morgan... No, 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 no. ¿Qué va a pasar? ¡No! Bueno, tú vos fallas con el... Con la cama. Así que Morgan tiene que repetirlo otra vez. Hasta que... ¿What? Se murió. ¡Morgan se murió! ¡No! Morgan iba de primero. Iba de primero. Ok, yo les dije que la cama es abatible. Podían cambiarlo todo. Así que lo siento. Morgan ya no puede continuar la carrera. Se murió. Morgan va a poder luchar, por supuesto, en la final. En el reto de muerte. Ahora la cosa está entre Makoa y Lilith. Lilith dijo como que... No, Makoa, este no es tu momento. Es mi momento. Y bueno, la parca ya está aquí haciendo su aparición estelar. Makoa está como que, Lilith, aún no te queda claro que yo soy el rey de la carrera de obstáculos. Yo estaba de último y ahora mira dónde estoy. Oh my god. Adiós, Morgan. Se la llevan. Bye. Bueno, te veremos en un rato en el reto de muerte. Así que, bueno, todavía tienes oportunidad de pasar a la final. Lilith está triste. Bueno, ella acaba de terminar y está triste porque Morgan murió de su amiga. ¿Y dónde está Makoa? ¿Qué? Makoa, ¿qué eres? ¿Qué es eso? O sea, eso es un sim. ¿Es un humano? ¿Qué es? Ok, Makoa acaba de pasar a Lilith. Que ya se está... Ya se está... ¿Makoa? ¿What? Ok, se va a sentar a tejer ahora. Pero Lilith está a segundo. O sea, aquí ya lo separa a segundo. Creo que ahora lo va a determinar. Es quien tenga mejor habilidad en tejer. Quien termine más rápido. Creo que a Lilith lo que le pasó es que como se estaba lamentando y entristecida por la muerte de Morgan. Se tomó unos segundos para descansar, Lilith, pobrecita. Bueno, Makoa... ¿Makoa qué eres? Ahora Makoa va de primero y Lilith va de segunda. Pero creo que aquí va a ser el que mejor tenga habilidad en tejer. Es el que va a terminar primero. Vamos a ver qué pasa. Morgan está aquí como que esta urna es un poquito incómoda, chicos. Apúrense. Bueno, definitivamente ambos son muy buenos en la carrera de obstáculos. Yo estoy muy contento por estos sim que llegaron a la final. Son demasiado buenos. Yo aquí simplemente quiero que ganen todos. O sea, ¿qué tal si hacemos una triple empate y que ganen los tres? Y nada, yo creo que aquí ahora se define nada más en la habilidad de tejer. Estaré contento por cualquiera que clasifique. Y un momento. Creo que Lilith dejó de hacer a la acción. ¿Será que...? Ok. Acaba de terminar Lilith. Así que Lilith ahora tienes que... Lo voy a colocar una vez que lo haga. Tienes que sentarte en la silla y reclamar tu puesto de ganadora. Así que ella es la que clasifica. Ok. Felicidades a Lilith que se gana su puesto en la gran final. Es la primera finalista en clasificar. Y bueno, es su tercer episodio ganado. Y Makoa mil felicidades porque quedó en segundo lugar. No gana la ventaja el reto de muerte porque no la hay. Pero va para el reto de muerte. Pero como se ve en eso, esto fue un final de película. Solo segundos lo separaron de ganar. Todo perfecto. Ganando como siempre. Ok chicos, escuchen ese sonido. Me encanta. Muerte por planta vaca. Les cuento que yo quería hacer esta muerte desde hace muchísimo tiempo. Y yo dije, la voy a guardar para la semifinal. Porque es una muerte que creo que todos querían ver. Aquí tenemos a Morgan y Makoa. Lamentablemente uno de ellos le dirá adiós a la competencia después de tanto luchar. O sea, 10 episodios no se dicen fácil, ¿ok? Y bueno, Lilith Batore clasifica directo a la final. Así que la vamos a ver en el episodio siguiente. ¿Quién se va a enfrentar a Lilith? No lo sé. Y bueno, en esta vez, los participantes eliminados tienen acá arreglado una silla. Porque ellos quieren ver el espectáculo. Ellos quieren ver esta gran muerte. Porque hoy se va un gran favorito o favorita. No lo sabemos. Las plantas vacas están hambrientas, chicos. No sé quién va a morir. Bueno, esto va a pasar. Pues ellos van a darle alimento a la planta vaca al mismo tiempo. ¿Ok? Y pues va a ser por ronda. ¿Ok? En una ronda tiene que morir uno para que quede eliminado. Si se mueren los dos, van a tener que repetir la ronda para quedar eliminado. ¿Ok? O sea, o se muere uno o si no, no tienen que repetirlo. ¿Ok? Y chicos, acuérdense. Acuérdense de que una vez que sepan quiénes son los dos finalistas, tienen que ir a los comentarios y votar para que les regalen un punto para ayudarlos a ganar en la gran final. ¿Ok? No se olviden de eso. Yo voy a dejar un comentario fijado. ¿Ok? Y todo lo demás. Ay, Morgan, está como que las plantas vacas son más tenebrosas de lo que pensé, chicos. No sé si pueda con esto. Bueno, Morgan, tú puedes. Me encanta el sonido de las plantas vacas. Nina está diciéndole como que, Makoa, quiero que ganes tú porque esa Morgan me cae mal. Ella me ganó en el reto de muerte y por eso yo no pude volver a la competencia. Gana. Ay, mientras tanto, Lilith está aquí con Morgan y le está diciendo, Lilith, la verdad, te has hecho gran amiga mía, así que yo quiero que tú llegas a la final conmigo. Sobrevive. Ay, Morgan, y Candy le está diciendo como que no importa, amiga, no importa que hayas muerto en la carrera de obstáculos. Lo importante es que sobrevivas en el reto de muerte. Ay, Lilith está como que Candy tiene razón. Además, tú ibas de primera. Todo fue por culpa de la cama abatible, no por ti. Morgan le está diciendo como que bueno, Makoa. Ambos los merecemos, así que nada, que gane el mejor. Chicos, no quiero despedir a ninguno, pero nada, uno tiene que morir. Quisiera que todos estuvieran en la final, pero así es el juego. Ok, primer intento. Esto es indiferente. Cualquiera pudiera morir en el primero, segundo intento. Dios mío, bueno, la planta vaca se acaba de tragar a los dos. Creo que indiferentemente siempre se los va a tragar. Plantas, vacas, sean un poquito conscientes de que son unos sims que tienen sentimientos. Ok, aquí va a pasar que la planta va a eructarlos o se los va a comer. Y, ay Dios mío, no sé qué va a pasar. Ok, Morgan acaba de salir. Ok, Morgan se ha salvado, pero Makoa también. Ok, los dos se han salvado, así que en primer intento no ha pasado nada. Así que vamos por el segundo intento. Ok, segundo intento. Estos sims están cochinos. Y wait, ¿qué hace toda esta gente aquí? Ok, creo que se acaba de morir alguien, chicos. La parca acaba de llegar. La parca acaba de llegar, pero no sé qué. What the fuck? Se murieron los dos. Se murieron los dos. Ok, recuerden que solamente puede morir uno. Porque esta es por ronda. Ok, va a ser por ronda. Así que, como se murieron los dos, lo que voy a tener que hacer es revivir a los dos. Ok, y hacer un desempate. Solo tenemos que tener un eliminado, pues. Porque es por ronda. No puedo determinar quién murió de primero. Ok. Ay, Lili está como que parca. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Entonces, pudieras dejarnos vivos a todos. Y el oso está como que, Lili, por favor, no hagas eso. Ok, bueno. Ya. Makoa los reviví. Y está llegando acá. O sea, los revivo. Y los tengo que llamar al solar nuevamente. Y está llegando acá. Bienvenido, Makoa nuevamente. Y what the fuck? Pero, ¿quién llamó a esta mayordoma acá? Vete de aquí. Tú ni siquiera perteneces a este lugar. Ok, voy a tener que cambiar esta planta vaca. Porque ya no tiene pastel. Morgana está viendo como su propia tumba. Como que, bueno, chicos. Ya llegué. De vuelta. Nuevamente. Ok. Tercer intento. Por favor. Solo necesitamos a un muerto. Ok. No maten a los dos. Maten a uno nada más. Morgana está triste por su propia muerte. What the fuck? Bueno. A ver. Ya la planta vaca va a decidir si desea vomitar o... Ok. Otra vez se salvan los dos. Chicos. Dios mío. Qué muerte tan... De nervios. Queremos saber quién gana. Quién se muere. Por favor. Maten a uno. Bueno. Vamos a colocarles ahora que hagan la cuarta ronda. Makoa está como que Morgana. Tengo miedo. Realmente estar dentro de la planta vaca no es muy agradable. Ok. Se acaba de morir Morgana. Aquí dice que Morgana tiene reto. Morgana. Bueno, no. Se murieron los dos. Otra vez. Ok. Me salió notificación de muerte para los dos. O sea. Nuevamente un desempate. Ok. O estos Sims quieren clasificar. O sea. No se deciden quién quiere morir. Por favor. Necesito que se muera alguien. Solamente uno. Bueno. Aquí vemos las dos tumbas. Y bueno. Otra vez un desempate. Ok. Esto quiere decir que estos Sims están fuertes. O sea. Los dos quieren estar en la final. Ok. Próxima ronda. Dios mío. Bueno. Morgan ya vino hasta como actuando distinto. Ya los reviví. Por supuesto. Están demasiado tristes por su propia muerte. Y bueno. Obviamente puse más plantas vacas. Y a ver. Dios mío. Morgan y Makoa. Los dos sobrevivieron. Ok. Dios mío. Esta muerte. Esta muerte. Esta es una de estas muertes que va a ser estresante. Y un poquito larga. Lo siento. Pero pues tengo que esperar que se muera uno. Tengo que seguir intentando. Ok. Han pasado 84 comidas de plata. No. Morgan acaba de recibir una notificación de muerte. Ok. Bueno. Pero ya va. Momento. Morgan acaba de recibir una notificación de muerte. Pero Makoa. También se murió. No. Los dos se están muriendo. Ok. Bueno. Todos los Sims están aquí llorando. No sé cuántas veces vamos a repetir esto. Pero yo sé que se va a morir uno. Ok. Tiene que ir. Solamente puede ir uno a la final. Dios mío. De muerte tan larga. Ok. Chicos. Presten mucha atención. La muerte por planta vaca. Es una muerte que yo quería. Que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. Y yo dije. Estoy notando un patrón. La primera vez que utilizan la planta vaca. La planta vaca los deja vivos. Y bueno. Estoy utilizando esta Sim que vino acá a chismosear. Por cierto. La esposa de Makoa. Nada que ver. Ok. La primera vez los deja vivos. Pero la segunda vez que intento hacer la muerte por planta vaca. Pues el Sim muere. Así que indiscutiblemente creo que íbamos a pasar toda la noche con que en la primera sobreviven y en la segunda mueren. Esta muerte por planta vaca es un patrón. Y definitivamente no sirve para el juego de sobrevivientes Sim. Porque nunca íbamos a tener solo un perdedor. Y entonces yo dije. ¿Qué hago? O sea. Lo más lógico. O lo más fácil que puedo hacer es simplemente eliminar toda esta grabación de muerte por planta vaca. Eliminar la muerte por planta vaca. Que de verdad yo la tenía preparada desde el capítulo 1. Dije. Esta va a ser la muerte de la semifinal. Porque creo que todos queríamos ver muerte por planta vaca. Y bueno. Eliminar la grabación. Y simplemente crear otra muerte. Y ya. Hasta que tengamos un eliminado. Pero después yo dije. Ok. Estoy tan indeciso de qué hacer. Los tres los amo. Creo que los tres son excelentes. Y bueno. Lo siento si me odian por la decisión que voy a tomar. Pero quiero tomar la falla o el fracaso de la muerte por planta vaca. Como una señal a mi indecisión. Así que vamos a volver a la historia. Y esto es lo que va a pasar. Top 3. Por favor. Al frente. Lilith Batore. Tú estuviste a punto de quedar eliminada en los primeros dos episodios. Y no fue hasta la mitad de la competencia que te levantaste ganando carreras de obstáculos. Y demostrando que eres una fuerte competidora. Y además. Tienes tu puesto asegurado en la final por haber ganado esta última carrera de obstáculos. Definitivamente. Tú eres la ganadora de Sobrevivientes Sin 2. ¿Qué? Makoa Kealoha. Demostraste ser el mejor en la carrera de obstáculos. En casi todos los episodios. Solamente quedaste de último en uno solo. Además. Tu reto de muerte han sido impecables. Y siempre has demostrado tener una destreza física inigualable. Tú eres el ganador de Sobrevivientes Sin 2. Morgan. Fire. Tú has llenado la casa de alegría con el poder de tu amistad. No solamente quedaste eliminada como el ganador de la primera temporada, Caleb Batore. Y regresaste muy fuerte. Tanto así que estás llegando a la semifinal. Además que te has ganado el cariño del público. Y has luchado por tu puesto a muerte. Definitivamente representas el espíritu de la competencia. Morgan. Tú eres la ganadora de Sobrevivientes Sin 2. Y en vista de que han sido lo suficientemente fuertes para sobrellevar la muerte por planta vaca. Una muerte tan esperada por todos los simmers y por el creador de la serie. Declaro por primera vez en la competencia. De que los sims han sobrevivido al reto de muerte. Eso quiere decir que sí. Los tres pasan a la gran final. Y aunque la final estaba diseñada para dos finalistas. El oso se las ha arreglado. Y los tres pasan a la gran final. Así que tenemos acá al top 3. Que va al capítulo final chicos. Ahora depende de ustedes ayudarlos a ganar. Vayan a los comentarios y hagan su votación. Y digan. Yo les regalo el punto de la gran final a. Lilith Batore. A Morgan Fire. O Makoako Aluja. ¿Quién será el ganador? La gran final va a estar llena de emociones. Van a tener que hacer enfrentarse a una mega carrera de obstáculos. Para ganar puntos. También tendrán que utilizar el pozo del deseo. Y por supuesto. El punto del público que pudieras ayudarlos a ganar. Al final el que tenga más puntos. Ganará y se coronará como el próximo sobreviviente sim. Temporada 2. Se ganará 2 millones de simoleones. Y una mansión de lujo. Y bueno chicos. Así termina el episodio de hoy. Como vieron. Lilith Batore ganó su tercer episodio ganado. Y bueno. Clasificó directo a la gran final. Morgan y Makoa tuvieron que enfrentarse al reto de muerte. Muerte por planta vaca. Y por primera vez. En la serie sobreviviente sim. Dos temporadas. El oso declaró que los dos sims han sobrevivido al reto de muerte. Y los tres pasan a la gran final. Así que recuerden. Tienen que hacer una votación. Van a votar por cualquiera de los tres. Para que le regalen un punto. En la gran final. Y esto los puede ayudar a ganar. ¿Ok? Así que vayan y dejen en los comentarios. Y digan. El punto para la gran final. Va a ser para Morgan, Makoa o Lilith. También tienen que votar por el favorito de los fans. Es un premio consuelo. Lo que el oso le va a dar a cualquier participante. No importa si se fue de primero, segundo, tercero. Cualquiera que ustedes quieran. Así que pongan favorito de los fans. Es tal sim. No olviden suscribirse al canal. Dejar su comentario. Comentarme qué les ha parecido. Recuerden que si quieren una tercera temporada. También déjenlos en los comentarios. Y díganme cuáles son los sims que quieren ver en la tercera temporada. En caso de hacerlo. No se pierdan la gran final. Que va a estar muy buena. Reto de muerte. Carrera de obstáculos. Y Pozo del deseo. Eso es lo que van a tener que hacer todos. Para saber quién es el que gana. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Bye.